Crono, crackin, crackin, 20-22, maya izquierdo, mil veintios, rollo con nino y presentando, y, a, un día sentado mirando la luna, le pregunté por qué es que he llevado una vida tan dura, a mi edad mucho esguerriado y cada vez se me pone todo más complicado, si la vida es una película quiero hablar con el creador, para decirles que en parte aclamamos una adición, para ver si me empieza es mucho mejor, porque ya me obtienes estar viviendo estos días de terror, a veces no me hallo, no sé qué hacer, si seguir luchando o cambiar mi forma de ser, ando orando bien pero eso no me sirve, mientras viva en este mundo tan falso y terrible, me da miedo seguir esta rutina, los días están pasando y nada cambia en mi vida, vivir así, es la propia pesadilla, siembro semillas pero la mata la polilla, por mi mente pasan muchas cosas, me dicen que la vida es hermosa pero sin plata es feo, que rabia que solamente el dinero tenga el poder de cumplir todos nuestros deseos, Dios mío perdóname por todos los pecados, por lo que he hecho y lo que no se han realizado, es que a veces andamos muy desesperados, uno no se conoce cuando anda bien necesitado, cogí un buen camino, alejando lo malo, pensaba que me iba a ir fino pero todo fue en vano, estaba mucho tiempo en sano y lo poquito que gano, me condenas un esclavo, no me voy a quedar pegado, ya estoy cansado, de llevar sol por un trabajo mal pagado, pensaba que si cogía por un mejor camino, mi destino giraría más que un remolino, Kraken, AK y el asesino, mato la liga cada vez que rimo, materializo lo que imagino cada día, metiéndole más fino, poseo la habilidad, casero con mucha calidad, ando en este juego, canto realidad, busco espiritualidad, escribiendo en tranquilidad, busco calma, si no, no se va la tormenta, a veces nada es lo que aparenta, tengo 28 y he vivido lo de una persona de 50, trabajo, desvelo o explotación, la vida es una película, luces, cámara y acción, nunca creas lo que te digan, porque la realidad supera la ficción, grabando en este atardecer, Dios protege mis hijos cuando no los pueda ver, canciones tristes en busca de la felicidad, el príncipe del rap, soy humano y es de humanos errar, pero es de sabios, querer reparar, paciente, me siento a esperar, porque el desespero hace que solo el mal momento se alargue más, bebiendo el líquido que me trae paz, perdóname Dios por todos los pecados, entendí que con miedo y ego no llegaré a ningún lado, solo Dios es testigo de las lágrimas que he derramado, esperando que se me dé visión 3D, mientras busco que hacer, mucho que ganar, nada que perder, nada que perder.